Hola amigo, si tienes un hermano, un compañero, un amigo, un hermano necesitado, nunca le des dinero. No le des dinero, porque si le das dinero, lo va a gastar, lo va a utilizar a su manera. Y se le va a terminar algún día. Pero si tú le das la forma como ganarlo, estás haciendo una transformación en esa persona. Y estás dándole a esa persona la herramienta para siempre saber dónde conseguir el dinero, dónde poner el esfuerzo, dónde hacer algo para poder sobrellevar su vida y crecer cada día más. No les dé dinero, a nadie le dé dinero, dale y dile dónde se puede conseguir de manera segura. Muchas gracias.